Qué rico verte en la mañana, abrazarte con la luz del sol Recuerda tu cuerpo en mi memoria, viendo tu interior Fue bonito mientras te miraba, el deseo nunca se acabó En la vida hay momentos que llegan sin decir adiós Tú y yo tenemos un secreto, que no lleva muletos Nace del corazón Tú y yo tenemos un secreto, que no lleva muletos Nace del corazón Amarte fue mi decisión, me acuerdo como me besaban Vivíamos la vida loca y para el mundo entero no existía nada Te juro que me cautivó, tus ojos como me miraban Qué rico fue besar tu boca, acariciar tu cuerpo toda la mañana Qué será, qué será, qué será, qué será Mientras más te daba, a mí me gustaba cantidad Tú y yo tenemos un secreto, que no lleva muletos Nace del corazón Tú y yo tenemos un secreto, que no lleva muletos Nace del corazón Te juro que me cautivó, tus ojos como me miraban Qué rico fue besar tu boca, acariciar tu cuerpo toda la mañana Tú sabes, qué será, qué será, qué será, qué será Mientras más te daba, a mí me gustaba cantidad Tú y yo tenemos un secreto, que no lleva muletos Nace del corazón Tú y yo tenemos un secreto, que no lleva muletos Nace del corazón ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será Yo sé Andy Falcón Jay Singh El binomio perfecto Voy a cantar hasta la muerte